Amén, 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 Amén Amén, Amén 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 Amén, Amén 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 Amén, 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 Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Dios bendiga, soltar su negocio, su familia, que es todo malde, todo sicariato, Dios bendiga, que es todo robo, es todo aflato. Real Fario Almeida ungiendo con nuestro obispo Manuel Almeida, dando por mandato de Jehová. Dios guarde su negocio, guarde su vida, es todo sicariato, es todo robo. Pablo dijo, no me avergüenzo en el evangelio porque es poder de Dios. Ecuador, Guayaquil está con miedo en tanto a la nación y sicariato. No vamos a permitir que el diablo se lo lleve. No te obligo a ser cristiano, aunque deberías hacerlo. Pero si tú quieres esta nación, repite conmigo para que Dios guarde tu familia, te guarde tu vida en toda violación de tanto morgoso que hay en toda la ciudad de este país. Guarda a tus hijos, si quieres guarda a tus padres. Bendiga tu hogar, bendiga tu negocio, bendiga tu salud. Ahora conmigo ahí en tu mente, con los ojos abiertos del lado, contame que tú ores en tu mente y diga, Señor Jesús, en esta hora, abro mi corazón, te recibo. Guárdame, cuídame, de todo atrasco, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mis tíos, a mi abuelo. Guarda mi vida de todo sicariato, de todo espíritu de muerte, de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Be interagación, te felicito. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 contra toda violación hay esperanza contra todo robo Cristo es la febrera no es la policía no es la violación es Cristo Jesús poderoso rey el cielo venido para matar luchar, destruir, Cristo venido para dar vida y bien en abundancia sobre todo sicariato robo, atraco delincuencia del sacerdo y del nombre de Jesús en la sangre Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu vida Dios bendiga tus hijos tu negocio Dios bendiga esto no es brujería esto es poder de Dios bendito, hemos salido por mandato de Dios a ungir a ungir esta ciudad y la estamos ungiendo que el nombre de Jesús en Nazaret estamos ungiendo esta ciudad porque la gente anda con miedo, anda con temor a los sicariatos a los cuartes a los sicarios a los robos a los atractos en el nombre de Jesús amigo Cristo es la solución sin Cristo no se puede vivir aún las autoridades tienen miedo porque no es con pitoras ni con cárceles entre con su santo espíritu no ya amén, así es no son los gobiernos no son las alcalde no son las fuerzas malas es trigo Jesús trigo esta nación y hijo en la ciudad en el nombre de Jesús en la sangre en el nombre de Jesús amén, aleluya amén aleluya hay esperanza amigos hay esperanza hemos salido por mandato de Dios a ungir la calle contra todos violadores contra todos sicarios contra todos narcotraficantes contra todos brujos hechiceros no permitir que se lleve esta ciudad a este país aleluya amén, amén así es olerle a Dios olerle a Dios usted quiere que Dios nos proteja no lo obliga a convertirse aunque es su obligación por su alma oleroso Dios pero para que Dios los guarde los cuide todo sin cariaco es todo en cuarentena la plaga es todo violaciones a las mujeres en cuanto morboso olerle a Dios olerle a Dios en esta hora guárdame cuídame mi familia mi padre mis hijos mi esposa mi esposa que no tiene si no me pone los cachos guárdame de todo mal de todo peligro de todo asalto de toda violación guarda mis hijos de toda violación guárdame y prospera mi vida mi hogar de esa oración les felicito muchas bendiciones a cada uno de ustedes verdad si quieren un poquito de aceite esto no es brujería ni cocaína ni marihuana ni maduro con peso ni queso de acá a mi goyo esto es Cristo lo usó en el Nuevo Testamento hasta el día de hoy sirve para los enfermos sirve para sacar los que cargan sirve para que bendiga todo alguien necesita apenas uno me tiene que pagar solo sentado alguien quiere papea quien desea para que Dios le guarde le cuide a nadie no se está dando marihuana ni cocaína ni cerveza le estoy dando la solución que Cristo le dio a quien desea cuídate a mí el Señor que se bruGirl le puede a quien si le puede su bien le pues le 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos a todos los hermanos que nos ven declarando una palabra que Cristo rompe las cadenas. Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay que buscar a Cristo, señores. Esa es la causa de los... De la marihuana, de la cocaína, de la adulteria, de la inforbitación. Cristo es la solución para la esperanza. Mientras que usted quiera a Cristo, tiene protección. Mientras que usted lo quiera a Cristo, se lo llevará a los colores. ¡Aleluya! Cristo es la solución. Hay que buscar a Cristo. No solamente cuando viene el terremoto, maremoto. Cuando viene el COVID-19. Cuando viene el COVID-19. Y del diablo, la gente llora y se rodilla. Hay que buscar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amigo, amiga, Cristo es la esperanza. No hay otro nombre que sea la persona salva. Cristo dijo que no soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre, sino a través de Él. No a través de los brujos, ni de María, ni de la Virgen, ni de la Malone. Es a través de Cristo, señores, la salvación. Con Cristo al cielo y sin Cristo al infierno. ¡Aleluya, amén! Cristo es la solución contra todas las violaciones. Poderoso Dios. Como los tiempos de Noé, dice la Biblia. ¡Aleluya, amén! Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Aleluya, amén! Con Cristo, salvación con Cristo para esta ciudad. Para los alcaldes, los jueces, los cristales corruptos. Llego del diablo. ¡Gracias! 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 ¡Que el nombre se glorifique, Señor amado! ¡Cristo le ama! ¡Cristo viene, señores! ¡Hay que recibir a Cristo! ¡Que Dios transforme! ¡Dios atreve a la juventud! ¡Aleluya! ¡Amén! En principio, varón y hembra. Deja de robar, deja de matar y ponga a Cristo. Si hay un sicario, arrepiéntete en esta hora. Si hay un violador, arrepiéntete en esta hora. Poderoso Jesús, bendiga. Ya. Amén, aleluya, amén, así es. Amén. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. No te des miedo porque esto, no somos sicario, somos... Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Estamos huyendo en esta ciudad contra todos los violadores, contra todos, sicario, contra todo espíritu de enfermedad. Dios lo bendiga, tu negocio, tu vida. Repentimos todas las oficias amadas en este país. Poderoso Rey. En el nombre de Jesús, en la salida. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Bendiga, Dios lo bendiga. Dios lo 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 bendiga, Dios lo bendiga. Por mansal, por el que Dios lo bendiga. Amén, aleluya. Con todos poderes del diablo, demonios. Tu palabra, Señor, amado. La sangre no tiene poder. En el nombre de Jesús, un hijo a este lugar. Amén, aleluya, Dios lo bendiga. Estamos huyendo en la ciudad por mandato de Dios, contra todo espíritu de robo, en violación, de delincuencia. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, tu vida, tu negocio. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, tu vida, tu negocio. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, tu vida. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, tu vida, tu negocio. Déjalo, que eres sincario, adespiente de Cristo que ama. Ya hemos salido por mandato de Dios a unir esta ciudad con todo espíritu de sincariato de robo, de delincuencia. Dios bendiga tu hogar, tu vida, tu negocio, Dios nos promere. Estamos huyendo a la ciudad. Vamos a permitir que el diablo se siga llevando a esta ciudad a través sincariato del robo. De la delincuencia, Dios bendiga a sus familias, a su hogar, Cristo es la solución de esta humanidad. Cristo cambia, transforma, libera, señores. Hay que buscar a Cristo, todos los cristos de esperanza de esta humanidad. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Señor, Dios bendiga, Dios bendiga. El robo, la delincuencia, se lo está llevando en peso. Solo Cristo en esperanza. Jesús no lo sabe a su Nicol, de su Paleta, ni a la policía, de su Paleta, ni a la policía, de su Paleta, que nos salva a su Alcaldesa. Amén, amén, amén. El dador de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 este Ecuador era un país de paz pero está en terapia intensiva y los gobiernos hasta el gobierno Lazo se ha corrompido la alcaldesa ha corrompido esa vieja, bendito sea el nombre del Señor, Cristo en esperanza si Dios tiene que guardar tu hogar, tu familia, tus hijos yo no te obligo a convertirte en esta hora que aunque esa sería la manera necesaria solo para que Dios te guarde y te cuide si haces esta oración ahí con los ojos abiertos, sentados en tu negocio, en tu trabajo repite esta oración contigo Jesús, en esta hora abra mi corazón y te recibo Jesús guarda mi vida guarda mi esposo, mi esposa si tiene esposo, si no le pone los cachos, guarda mis hijos guardame toda mi oración guardame de todo sincariato, de todo robo en el nombre de Jesús usted hizo lo felicito Dios te guarde, te bendiga y te propere tu negocio este hogar y no te pasará nada que Dios te движita en la herida demanda mi esposo que es la que no te va a quedar realizada todo como la 절�oh y no te ante el interés con el dolor llevo elmodo en este país rasos no saben de hacer lazos desde el hogar como jura la alcaldesa se ha permitido Hay que dejar el adulterio Mujer vístete como mujer Cuidado la violación Te violan Porque los morbosos están a la vuelta de la esquina Hoy le vístete como mujer Cristo en esperanza señores Contra todos y cariños Contra todos y cariños Que yo le diga Dios te lo pere Dios te lo pere Amén Eso es la solución Amén Tanto violadores Que violan a los niños Que violan a las mujeres Dios te guarde y te bendiga Tú quieres hacer Una oración conmigo esta hora Hazla No te obligo a convertirte Esa es la solución Dios te bendiga Dios te bendiga Hazle esta oración Para que Dios guarde Tu hogar, tu negocio, tu familia Te guarde todo Sin cario Todo ladrón Todo chantajista Y tú digo Señor en esta hora Guárdame Guarda a mis hijos Guarda a mi esposa Mi esposa Si los viene Guarda a mi familia Guárdame Líbrame Líbrame Su enfermedad De tu adolescencia Y ayúdame En el nombre de Jesús De esta oración Honra a Dios No te pasará nada Ni de día Ni de noche Aunque se queden ladrones Sin cario No te pasará nada Dios te bendiga Tu familia Y tu negocio Estamos orando Estamos orando Por esta ciudad Por contato de Dios Contra todos Sin cariáticos Robo Atraco Corrupciones En el gobierno Estamos orando Señores Estamos orando Cristo es la esperanza La policía No puede De ejército Ni la aviación Ni el brazo Ni la alcaldesa Ni ningún alcance Fueco No puede Cristo es la solución Señores Cristo es la solución No vamos a permitir Que el diablo Se lleve esta solanza A ver si está orando Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga A ver si está orando No vamos a permitir Que se lleve Esta ciudad En el nombre de Jesús Oramos Que la alcaldía Se convierta Al Cristo de la gloria Que los alcaldes Sean cristianos En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te bendiga A tomar tu familia Estamos orando Por mandato de Dios No por mandato del hombre No por mandato De llevar Dios De los ejércitos A esta ciudad Dios te bendiga A tomar tu negocio Dios te bendiga Guarda a tu familia Guarda a los tuyos Guarda a tus hijos De tanta violación De tanto robo Ni la policía Ni la fuerza Ni la alcaldesa Puede Con los sicariatos Con los robos Porque esto no es Con espada Ni con ejércitos Ni con cárceles Ni con pistola Esto es con su santo espíritu Dice la palabra De la palabra del Señor En esta hora Oramos por este lugar Oramos Quiero un poquito Para hacer Esto no es marihuana Ni cocaína Para que te convierta En el nombre de Jesús También oramos Por tú Para que dejes Ser adulteros Cordicarios En el nombre de Jesús Hay que buscar a Cristo Señores La gente anda con pánico Con miedo Con temor Y no sabes que hacer Entonces hay que buscar a Cristo Hemos salido Por mandato de Dios A ungir A ungir A ungir A este lugar A ungir Cristo le ama Hay un cielo Con que dice Hay un infierno Sin Cristo A donde quiera ir Al cielo Con Cristo O al infierno Se viene rechazando A Cristo Señores Mientras que hay vida Hay esperanza Esa es la Biblia Mejor es perro Vivo Que leo un muerto Dice la palabra Del Señor Tanto Un vivo a este lugar Un vivo a las calles Estamos ungiendo Por mandato de Dios Estamos ungiendo Las calles Señores Porque Guayaquil Ecuador Entraba Un miedo Un pánico Violación Y asalto Descuartizamiento Ustedes saben Lo que estamos pasando Guayaquil Ecuador Era un lugar De paz Que se podía andar A 24 horas Bueno Yo puedo andar Libremente Porque tengo a Cristo No me tengo Miedo Ni a citarios Ni a ladrones No me tengo Miedo Ni al alcalde Ni al presidente Ni a jueces Ni a fiscales Ni a policías Ni a marinas Porque mi temor Dios te los ejército Tanto En esta hora No te obligo Que busques Que reciba a Cristo Como tu salvador Aunque ese es el deseo De Dios Que nadie se pierda Pero tú quieres hacer Esta oración En esta hora Para que Dios te guarde Te guarde tu esposa Si tienes esposa Si no les pone Los cachos Sin vergüenza O tienes marido Si no tienes otro Escondido O si eres brujo Hechicero Y si hay Algún chonero Un lagarto Un tiburón Un musicario Que se arrepiente En esta hora En el nombre de Jesús Voy a hacer una oración Ahí donde está Sentado Parado Acostado Con los ojos abiertos Cerrados Hazla Y de hoy en adelante La mano de Dios Te va a proteger Amén Amén Tus hijos Tu familia Dí conmigo Señor Jesús Eso es En esta hora Jesucristo Guándame Cuídame De todo mal Mis familiares Mi vida Mis hijos Mi esposa Mi esposo Todo ello Bendice mi salud Bendice mi confianza Y sobre todo Alcánzame Para la gloria De tu nombre Tu hiciste esta oración Claro Pastor Predicador Hermanos Dios te guarde Dios te bendiga Dios te prospere Y mientras que tu te acuerdas De Dios No te pasará Absolutamente Nada Que aunque te tengan Amenazado De muerte Dios matará Aquel que te quiere matar Que vivimos muriendo En el nombre de Jesús Dios bendiga A cada hogar Dios bendiga A cada familia Dios bendiga A sus hijos Si quieren Dios bendiga A sus esposas Y no les ponen Los cachos Hombres y mujeres Dios bendiga Y hay que volverse A Dios Ya bien Decer un poquito De aceite Para que Dios Porque esto no es cocaína Ni marihuana Esto es poder de Dios El aceite El aceite No es cocaína Así que 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 Dios bendiga Tomar tu negocio Todo No me tienes que pagar Absolutamente Un solo centavo Porque yo no soy negociante Ni comerciante El evangelio Así que Alguien necesita Nadie Fuera marihuana Cocaína La gente Corriera ¿Verdad? Entonces Nadie necesita Un poquito Ahí en tu dedo En tu mano Suficiente Acabe ¿A dónde? De aquí Nadie más Necesita El aceite La unción De la bendición Nadie ¿Quieren marihuana Cocaína? Vaya Incompren Envergüenza Esto es gratis Cristo es la solución La vida eterna Así que Yo no puedo hacer nada Señores Darán con nervios Con apatía Ahí viene Fatal Ahí viene Alguien más Necesita Dios bendiga Tu negocio Buscan Para que le bendiga Y no vende nada Por estúpido Bobo Tonto Que buscar a Cristo Vaya Para que le bendiga Claro que va a vender Aquí ve Alguien más Claro Dios lo bendiga No hay marihuana Ni cocaína Dios lo bendiga mucho Esto lo usó Cristo Los apóstoles Alguien más Rápido Porque me va a sacarle Los emotivos De la alcaldesa Ahorita Alguien más Alguien más Te bendiga Te guarde Vamos para adelante Gracias al Señor Al centro de Guayaquil Estamos Palabra Señor El aceite Pudra los yugos Del diablo De los demonios Que se desbarate El imperio Que se ha armado A través de las bandas Delictivas La unción Pudra los yugos La sangre Que tiene poder Poder En esa sangre Sangre de Cristo La unción La unción La unción Que se ha armado La unción no solo jueces, no es la policía, la seguridad, como todos dicen que tienen que hoy estar inseguro, nuestro Dios es seguro, una ciudad bienaventurada, la nación, cuyo Dios es Jehová. Cuyo Dios es Jehová. Con que avergüenza levantar. ¡Aleluya! Hay que buscar a Cristo, señores. Muchos y callados, muchos robos, es el adulterio, es el poder de mostrario, a tu mujer, a tu marido, vuelve a bendiga Dios, que Dios es la esperanza. ¡Aleluya! Estamos orando por esta ciudad, señores, Cristo la esperanza. Por la ciudad, señor amado. Por el Dios de esta ciudad. Guárdanos. ¡Aleluya! Para Ecuador contra todo robo, asalto, contra todo el culo, contra todo el ihtorado, contra todo lo que debería, Cristo la solución, señores. ¡Sinco en afínante! ¡Gracias!